¡Hola noches, público prendidísimo! ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Ahora vamos a hacer un viaje en el metro. No se muevan de sus asientos. Quiero que todos salgan vivitos y coleando de aquí. Porque ya ven cómo es el metro, de veras. Es bien bonito. Yo el otro día me subí y es bien vaciado el metro. ¿Por qué se ríe que usted nunca se ha subido? Ah, se siente así como muy profesional. Es metiónomo este, muchacho. No, no, no. No, de veras, en serio. Es que es bien vaciado subirse al metro. Yo el otro día me subí al metro. Está bien bonito porque ya no sabe qué hace el gobierno para hacernos trabajar. Por todos lados decía, anden, anden, anden. Todo el mundo, órale, órale. Yo ya llegué a una parte que le dicen los andenes. Yo creo que va a haber mucho peruano por ahí. Y de repente, de repente, viene un cuate y me dice, ch, 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 ch. Ah, para estar marzando. Ch, 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 ch. Oh, qué, ch, ch, ch. ¿Qué quieres, hombre? ¿Cuánto me falta para Cuauhtémoc? Pues nada más el penacho. ¿Para qué anda preguntando este? No importa. Luego, estaba un gallego junto a mí y de repente pasa el metro, pero pasa hecho la red, ¡pum! Y se detiene, y se... ¡Chin! Se pasó de largo y dice el gallego, qué bueno porque si pasa de ancho nos mata, ¿eh? No, es bien vaciado el metro, de veras, en serio. Luego me subí, ¡pum! Que se arranca y jala de esto, que me agarra una señora y me dice la señora, suélteme, yo la suelto. Y dice, usted, no, usted me puede seguir tocando. ¿Qué pasa? No, de veras, en serio, es bien bonito. El metro, porque por uno a treinta te dan viaje, pasaje, mastaje y agastaje. Cierto, ¿no? Y es bien bonito, de veras, en serio. Sale uno casi, casi encuerado del metro. Es bien bonito, de veras, las personas del interior vengan a conocer el metro. Si quieren saber lo que son pasiones y caricias, súbanse al metro, de veras, en serio. Vale la pena, de veras, en serio, conocer el metro. Y Chava Flores nos hizo una canción que precisamente describe cómo es el metro. Y esto el señor Chava Flores que iba por título Voy en el metro. ¡Abró! 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 Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina y tu pensil. Ya me voy, me llevo el metro por uno treinta hasta Nasqueya. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los ándenes, escuche esta cantaleta. Al mirar, llegan los trenes, no se avienten para entrar. Si en diecisiete segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostrizar. Voy en el metro, ¡qué grandote, rapidote y segurote! ¡Qué diferencia del camión de mi compadre Gilebón, que fue al panteón aunque no admite. Bajolotes, ni tamaritos o pilotes, ni guacales con camotes, ni costales con carbón. ¿Ca qué? Carbón. Carbón. Mineral vegetal. ¿Mineral vegetal? ¿Qué vegeta? No, de vegete. Ah, qué ojos tan grandes le veo. No, ya iba de yo a decir, ¡canijo! ¡canijo! Conllegano Montreyce, mira, te presento aquí al señor cabrito. Ah, con que quitándose le da. Que se quite de la puerta y luego, luego que me quito. Y si yo la señorita, pues que se haga más pa' acá. Que no fume, si ni fumo, ya me trae de su puerquito. Yo por más que me la busco, no la caño en donde está. Adiós, mi linda Tacuba, ya pasamos por tu intragua. Ya pasamos por tu motla ni al colegio peletar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del cambio. ¡Ven, mi coca! ¡Ven, mi coca! ¡Ven, mi coca! ¡Ven, gracias! Buenas noches. ¡Ven, mi coca! ¡Ven, mi coca!